La selva tropical más húmeda del mundo es el único punto donde se interrumpen los más de 28.000 kilómetros de la ruta panamericana. La denominada Santa María la Antigua del Darién se convirtió en 1510 y, por recomendación de Vasco Núñez de Balboa, en la primera ciudad colonial española en tierra firme. Históricamente, este ha sido un lugar de tránsito de todo tipo y también uno de los lugares más peligrosos del mundo, dando uno de tantos sentidos a su denominación, Tapón del Darién. Hay grupos armados, hay paramilitares, cruces de droga. Uno nunca sabe lo que va a pasar. Hoy, el número de personas que lo cruzan todos los años es similar al de personas migrantes que se lanzan a las aguas del Mediterráneo. Desde la India hasta aquí, es muy peligroso. La mafia, la mafia está en todo lugar. Ellos pueden robar, te robar, te pueden hacer nada. El explorador británico, Blashford Snell, describió una parte del Darién como el desafío más grande de mi carrera. El Darién Gap es un camino muy peligroso y cuando la gente va a pasar, pueden morir sin que nadie se conoce. Y probablemente, cuando se mueran, nadie se encontrará. Son más de 35 nacionalidades registradas, las que cruzan uno de los lugares donde más llueve en el mundo y donde las temperaturas pueden llegar a los 35 grados centígrados, con una media de 90% de humedad. Ah, y esto en medio de una pandemia. Desde que llegamos a la selva, de ahí no nos hemos cuidado más. Andamos así. Uno, yo dejé de protegerme porque ya no podía respirar. Pero, ¿qué hace que personas de lugares tan diferentes lleguen a este espacio donde es tan difícil el tránsito humano? Nada más buscar sueños. No le hago mal a nadie. Solo busco sueños, pero acá se los cortan a uno. Hay veces que me pongo a pensar y digo que como que hubiese sido preferible quedarme en mi país y no haber salido. Pero, ¿y si no salgo? ¿Cómo hago con mi hijo? Esa es la realidad. Dejan familias enteras atrás. Entonces, todos necesitan llegar para poder dar a su familia lo que necesitan, ¿me entiendes? Los movimientos poblacionales cruzan este punto impenetrable del continente como única opción y se exponen a diversos peligros en busca de una mejor condición de vida. No se queden totalmente con lo que ven en las redes sociales. No puedes creer que una población que fue forzada a salir de su hogar en contra de su voluntad hoy viene aquí a querer quitarte lo que es tuyo, que no es así. Miles de personas cruzan cada año la selva del Darién en la búsqueda de una vida mejor. Cuidar su salud, proteger su dignidad y garantizarles un camino seguro es y seguirá siendo nuestra prioridad.